La nueva versión de Chucky, el muñeco diabólico, llegó sin previo aviso y supuso un gran problema para el creador original de Chucky y los fans por dos cosas. Primero porque esta película es un reboot de la cinta original de Don Mancini y por ende las expectativas aumentan. Segundo porque fue anunciada casi al mismo tiempo de anunciarse la serie de Chucky original. Cuando el reboot de Chucky se estrenó en cines se generaron dos bandos, aquellos que la amaron y aquellos que la odian por diversos motivos. En este video analizaremos los aspectos de Child's Play que dividieron a los fans. Uno de los factores que refrescaron a la historia de Chucky es que en esta versión nuestro muñeco diabólico se alejó de manera considerable de la magia voodoo. Bueno, más o menos y ya sabrán el por qué. El factor que convirtió a Chucky en un asesino para esta versión fue simplemente una falla en su sistema. Nada mal y muy interesante si consideramos la época en la cual giran los hechos. Desafortunadamente este factor se convierte en algo ambiguo e insulso cuando tratan de explicar que hubo algo sobrenatural en esta falla. Pues en la cinta vemos como es que un trabajador hackea el sistema del muñeco body y posteriormente se suicida para que posteriormente veamos como los ojos de su muñeco hackeado comienzan a brillar. Este aspecto misterioso luego es dejado de lado para mostrarnos a Chucky en su máxima expresión. Está bien que quieran actualizar al muñeco, pero si iban a usar elementos oscuros al menos debieron explicarlo mejor. O si es que en serio querían usarlos, ya que hasta ahora no queda claro si el alma del trabajador entró al cuerpo de Chucky o si es que su forma de actuar se debe al simple hackeo. Este elemento se convierte en un hueco argumental que pudo ser evitado si las escenas del trabajador hubiesen sido mejor establecidas. Un aspecto que sin duda fue el ojo de la tormenta en internet durante el primer trailer y el primer póster de Chucky fue sin duda el rostro del muñeco. Sinceramente el diseño del personaje es nostálgico. El rostro del muñeco nos hace ver lo inofensivo que es, pero al momento de ver a Andy interactuar con el muñeco pues... Como que la cosa se siente un tanto extraña, pues esta versión de Chucky no es tan expresiva. Si no fuera por el color rojo de sus ojos, nosotros tendríamos dificultades al momento de ver a Chucky en acción. Pues no sabríamos decir si él está enojado o si simplemente sufre de parálisis facial. Si comparamos esta versión con la original, pues veremos una abismal diferencia. El Chucky de Don Mancini con los efectos de la época pudo demostrar ser más aterrador y expresivo. Las voces en inglés y español latino lo avalan. Mientras que la versión del 2019 apenas se asusta. El doblaje lo hace ver como algo inofensivo y de vez en cuando en algo sorpresivo, pero aterrador no. Cabe acotar que en ambas versiones el doblaje fue excelente. Si bien es cierto, la franquicia de Chucky no es exactamente un ejemplo a seguir. Tanto en narrativa como en elaboración de personajes. Pues comete los mismos errores que la mayoría de cintas slashers. Pero al menos usa las muertes justificadas a su favor y la secuencia de las mismas por medio de una historia que se empeña en diferenciarse de sus antecesoras. Esta versión de Chucky no sigue el mismo camino. Primero porque la historia es absurda en todos los sentidos de la palabra. Pues si ya hemos considerado que el origen de la maldad de Chucky es ambiguo, este elemento se queda pequeño al compararlo con otros elementos de la historia. Como por ejemplo, que la mamá de Andy incentive a su hijo a buscar amigos en plena noche. Que incentive a su hijo a jugar con un muñeco que aparentemente le dará habilidades sociales. Ya que eso es normal practicarlo con niños de 13 años para que hagan amigos, ¿verdad? Que los juguetes en esta cinta bien pudieron formar parte de un episodio de mil maneras de morir. Digo, yo siempre quería un helicóptero a control remoto. Pero con esta película me cuestiono si lo sigo queriendo o no. Y bueno, hay más elementos absurdos que simplemente podemos categorizarlos como clichés o estereotipos. Ya depende de ustedes identificarlos. Esos son los elementos principales por los cuales muchos fans y no fans de Chucky criticaron a esta versión ferozmente. Pero, aún con estas fallas, la película funciona. Quizás sea muy clemente o sea muy parcial al momento de analizar películas, cosa que no sorprende tanto. Pero la película me divirtió y me recordó muchas cosas de las antiguas cintas de terror. Child's Play no es perfecta. Es absurda, su villano es raro y esos elementos que la diferencian y de lejos la hacen destacar mejor que la versión original. Son suficientes para entretener a un nuevo público y más o menos al público que ha crecido con el Chucky de Don Mancini. Me arriesgo a decir que la implementación de la comedia en esta cinta fue su factor clave. Es como si los realizadores supieran que la cinta estaba predestinada a fracasar. Y por ello se aseguraron con comedia ligera, absurda y alguna que otra referencia a la cultura pop. Aunque claro, si la historia y los demás elementos hubiesen sido pulidos en su momento, la película fácilmente superaba a la versión de Don Mancini. E incluso podía habernos hecho olvidar de la próxima serie que el director está haciendo. Bueno amigos, eso fue todo en esta ocasión. Ahora es momento de continuar con las reglas. No olviden suscribirse al canal, likear y compartir el video y tampoco olviden seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos, hasta la próxima.